Oh, esa no es mi ex, que buena que anda hola A ver si le hablo Hola, que mas, como estas hola, a los años tu, que te cuentas Hola, que mas, como estas, que andas haciendo No hola, no, no, no haciendo nada, nada No quieres hacer algo tu, hablemos, pues no se, que me cuentes de tu vida Mira aqui hay un bar, no quieres, vamos a tomar mas un choc Si tengo tiempo, vamos Amigo, la mesa es choc, gracias Brindis por ese reencuentro, no? Eso, pero tomate la cola, eso, así es, así es que me gusta Sirvase otra, brindis por encontrarse a Alex, hermano Yo no se la amo, yo se la amo Yo también, te amo, en serio, yo no se porque terminamos Vea, sabe que, sírvame una de las niños, no madre, que celebramos, celebramos, celebramos Con mucho gusto Esto, esto es, estoy viendo la A ver quien es ¿Qué? Es una amiga, ¿te conoces? Ella es por la que terminamos, ¿no te acuerdas? No, no, sí, mi amor Sí, no, ella es por la que terminamos ¿Y por qué le dices amor? Mírame la cara, mírame la cara cuando te estoy hablando Ya, me acordé, ¿por qué fue que se acabó esta mierda? Siempre pensando que te estoy mintiendo Qué horribles son tus celos, ya me estás enloqueciendo Hola niñas ¿Qué más? Hola ¿Y tú? ¿Qué tal, mamá? Muy bien Hola muchachos ¿Y esta qué hace aquí? Ni idea Esta tiene nombre Yo le meto la mano ¿Rebajarme con esta? Por lo menos yo tengo lo mío Yo le voy, sí Cuando quiera El mundo se consume dinero Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Aprende algo, dinero Para pasarla, ¿bien? ¿Qué más, barceros? Hola, ¿qué andan haciendo? ¿Vamos a cine? ¿Por qué tenías que fallar? Cuando más necesitaba de tu amor ¿Por qué esas caras? Todos terminamos hoy con nuestras parejas Me decía sus gacheticos cuando tenía otros melones Me dijo que nunca me lastimaría Pero la tuza me duró un año A mí me dijo que solo tenía ojos para mí Pero todo fue un hábil mentir A mí me dijo que siempre íbamos a estar juntos Y me decía Dalmata Y ahora entiendo por qué Era su 102 ¡Qué pelejos! ¿Llorando por eso? ¿Pero ustedes serios, marica? A ver si ven Solterito, solterito, solterito Y así ando mejor Así que, se jodieron Me voy a cine solo Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Y ahí viene mi novia Dirás que es tu novia Y así la cancha No les parece lindo ¿Y no era tu novia? ¿Qué? No, mi novia es ella ¿Ella? Ahí viene mi hombre Qué linda está Qué linda está Con su mini falda Qué linda está Qué linda está No les parece tan bonita No, mi novia es ella 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 ¡Gracias!